El más grande honor en mi carrera política de haber sido el primer gobernador electo. Acuérdense que antes quien nos gobernaba era designado por el presidente. Es así como llega a esta entidad Margarito Ramírez, que fue en su gestión un irresponsable. Dejó a cargo del gobierno a Abel Amezcua que las labores de la burocracia se iniciaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 2 y media de la tarde y enseguida empezaba la borrachera. Bien, pues en estos ejemplos que no nos hubiéramos preparado los quintanarruenses, quién sabe qué sería de esta entidad. Es una historia estrujante, porque no pudiéramos ejercer nuestros derechos de ciudadanos, porque pertenecíamos una parte a Yucatán y otra parte a Campeche. Mi acta de nacimiento dice que nací en Payobispo, municipio socialista de Campeche. No tenían más tarea los gobernantes de aquel entonces desafiarnos. Hay una excepción, sin duda alguna, de Aarón Merino, que era poblano y que vino a sacudir nuestras conciencias y logramos emanciparlos. Este niño me nació la vocación política. La Casa Garavana era la más importante porque surtía de mercancías a lo que en aquel entonces llamábamos changarros. Somos producto de una lucha de varios quintanarruenses, o no quintanarruenses. Digamos, Abel Villanueva, Margarito Ramírez lo metió a la cárcel y se tuvo que ir a vivir a Belice. Este hombre, Pedro Pérez Garrido, un auténtico luchador, excepto que era muy parrandero. Y les cansaría si me pongo a describir otros nombres como el de Aurelio Aranda, el señor Néstor Santín, Manuel Ríos. Desde luego, no eran personas de mi edad, yo era un joven. Realmente abro los ojos cuando decido irme a estudiar al internado para hijos de trabajadores situado en la ciudad de Mérida. Teníamos los alumnos de ese entonces tres comidas gratuitas, hospedaje, pero sobre todo maestros liberales que me inculcaron la idea de participar en la política y ahí me inicié porque fui secretario de la Escuela Secundaria Federal Número 2B, ubicada en la calle 62, Número 477. Y siempre en mi pensamiento, pero más que nada en mi corazón, surgió la idea de que los que vivíamos en Quintana Roo y sobre todos los que nacimos aquí, no éramos menos que nadie. Quintana Roo, decía yo, es para los quintanarruenses y para los abezingados que han dejado la tierra donde nacieron y que habían venido a luchar por nuestros legítimos derechos ciudadanos. Que no Jesús Martínez Roo, el gobierno de Quintana Roo decidió construir esta casa, que es una institución porque de aquí han emanado las leyes que nos dieron libertad e igualdad a todos los mexicanos, ya no éramos designados desde México, ya no éramos ciudadanos de segunda. Esto favoreció a nuestros padres y sin duda alguna a los jóvenes que teníamos ideas libertarias. Son tantas cosas que les podía yo exponer, pero más grave, más vale ser breves. Tiene mucho que ver en mi vida, haber sido el primer gobernador electo porque habíamos tenido otros que inclusive no eran de Quintana Roo. Quintana Roo no se debe solo a mí. Tuvimos grandes gobernantes, entre ellos he de destacar a Javier Roo Gómez, que fue un hombre que lo único que no alcanzó en la vida política, ser presidente de la república. A nosotros nos enseñó, nos encuadró en la vida democrática y su ejemplo bastante nos sirvió. Bueno, realmente yo estoy aquí, no me preparé, como no debe ser un político, para una intervención. Pero a Quintana Roo lo traigo en el pensamiento y en el alma. He ahí mi lema de campaña y de gobierno aún vigente. Hagamos todos, todo por Quintana Roo.